Concepción del Uruguay, 5 de abril de 2019, se resuelve. Primer punto, no hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción promovido por la defensa técnica como cuestión preliminar. Ello en un todo de conformidad lo expresado en los considerandos respectivos y lo dispuesto en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y artículos 2, 3, 12, 19 y 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Segundo punto, declarar a Marcelino Ricardo Moya, sin alias ni apodo, cuyos demás datos de identidad personal obran en acta, como autor materialmente responsable de los delitos de promoción de la corrupción agravada y abuso sexual simple agravado en concurso real entre sí. Artículo 125, segundo párrafo, 127, segundo párrafo, en función del artículo 122 y 55 del Código Penal. Texto según ley 11.179, vigente al momento de los hechos, ley 23.487, condenándoselo a la pena de 17 años de prisión de cumplimiento sexual. Creo que todavía no lo estoy pudiendo recibir, pasé con el correr del tiempo, pero creo que ya está, es lo más importante. Más allá de las cuestiones, tecnicismo, legal, prescripción o prescripción, se demostró que Moya es culpable y que, como quedó en claro en el debate, todo Villahuay fue víctima de él. Y algunos pudimos hacer la denuncia y conseguir condena. Esperemos que con este claro mensaje, más víctimas puedan salir de la oscuridad y del silencio para sumarse a poner en voz todo esto que va transcurriendo, de este tipo de delitos. Hay dos datos, rechaza la prescripción y hay un fallo unánime en el tribunal. Eso no, digo, tres personas con la preparación y la capacidad que tiene un juez para estar sentado ahí, los tres vieron lo mismo, sin duda, que Moya es culpable, así que me parece que es contundente, por ahí esa es la palabra. Moya no estuvo acá, ¿lo esperabas? Me enteré acá que no iba a estar y que tenía el derecho y la posibilidad de no estar. Hubiese estado bueno que dé la cara como para, de alguna manera, darle sustento a la declaración de él de inocencia, pero bueno, evidentemente, como no es inocente, no le dio para estar acá. ¿Cierro una etapa? ¿Qué pasa con esta condena? Viene una suerte de vacaciones en algún lado del espíritu porque esto venía como pesado y agitado, pero es simplemente una etapa más el objetivo principal que hay gente de otras organizaciones, como con los gurises no, y así basta. Es un trabajo que, de alguna manera, es un continuo hasta que haya herramientas sociales para que esto no siga pasando. Pero insisto, no es un detalle como mensaje de la justicia de que si estos delitos se denuncian, hay condena.